¡Dame! ¡Dame! Mi cómic. Quédate. Esto me llegó con el primer cómic que me mandó mi pa. Yo no quiero ir al cole. Y entonces vivieron felices para siempre, se casaron y comieron perdices. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Abolito! ¡No! No, no, no. Tenemos que acostarnos pronto porque mañana tenemos que levantarnos temprano para ir a la escuela. ¡Ay! Yo no quiero ir a la escuela mañana. ¡Ay! No te queda otra, Lula. Tienes que ir. Es que ese Pedro siempre me molesta. Mmm. Yo te dije que tenías que hablar con tus profesores. Es que no lo entiendes. Tengo miedo. ¿Miedo? ¿Piedo de no estar todavía con tu amiguita? Es que ahora estoy sola en la escuela. Mmm. Entonces es hora de encontrar nuevos amigos. ¿Ya? Hasta mañana. ¡Felices sueños! ¡Felices sueños, mi amor! ¡Métase, métase! ¡Métase, métase! ¡Ya! Le dijo al abuelito que era una sorpresa para nosotras. ¿Cómo lo sabes? Yo escuché. Gracias, mamá. Eres una súper espía. ¡Niñas! ¡Ya! ¡Dormir! No, se acaba de dormir. Y ahora no nos escuchó. Sé pintar en cualquier lienzo con cualquier color por $29.95 sin impuestos ni descuentos. Se me ocurre una idea. Tal vez si pudieras resucitar tu interés en el arte, tendrías una manera menos destructiva y costosa de pasar tus ratos de ocio. Willy, adopto tu idea. Lula, ven a jugar con magia y amor. Vamos a imaginar un mundo mejor. Podemos soñar con el corazón. Vamos a crear un mundo mejor. Lula, 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 Lula. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias. 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 ¿Dónde estoy? En la Tierra. ¿Por qué vos cesas? Oye, tengo muchos sueños, pero quería pedirte que me acompañes. ¡Claro! ¡Vamos! No ahorita, mañana en la escuela. Bueno, pero primero, ¿qué tal si me enseñas este mundo? ¡Se ve divertido! ¡Yo sé muchos juegos! ¡Podemos divertirnos si quieres! Sí, pero hay un límite de tiempo. Más bien, con cada uno es distinto. Bueno, Lula, ¿y voy a poder volver? Sí, cada vez que te llame. ¡Me gusta la idea! ¡Oh, oh! ¡Tenemos un problema! ¿Cuál? No tengo mis superpoderes. Si hay mucho que tengo que explicarte. ¿Quién es ella? Tranquilo, es mi hermana Ana. Bueno, ¿y cuál es el objetivo en este mundo? Nosotros no somos como ustedes. ¿No eres superhéroe? ¡Qué aburrido! Pero tu misión puede ser cuidarnos. ¡Y divertirnos! ¿Qué está pasando? Tranquilo, estás volviendo a tu mundo. Nos vemos mañana. ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Chao! 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 ¡Adiós! Luego, ¿quéis Sí, ñaña. ¡Mira esto! ¡Qué hermoso! Sí, y mandé una carta que decía que te quiere mucho y que cuando sepas leer, te va a mandar full cómics a que leas. ¡Yupi! ¡Hola! ¡Hola, hola! Eres tan chiquito, no creo que puedas derrotar a Pedro. ¡He peleado contra gigantes! Oye, y tú tampoco eres tan grande que digamos. Sí, pero soy rápida. ¡Yo más! ¡Soy el colibrí más rápido de mi planeta! ¡Echo una carrera! ¡Mejor les propongo algo divertido! ¡Veamos si pueden atraparme! ¡Sí, vamos! ¡Ey, Quinti! ¡Esperenlo! ¡Ey, Quinti! ¡Esperen, esperen! Imaginen que ustedes son grandes y malvados cazadores. ¡Dale! Y quieren cazarme porque yo soy el único de mi especie en este mundo. ¡Y tengo superpoderes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno, ¿están listas? ¡Sí! ¡Vamos hacia acá! ¡Sí! ¡Déjame avanzar! ¡Sí! ¡Salté! ¡Salté! ¡Ey! ¡Bájate un poco! ¡Más rápido, Lula! ¡Sí! ¡Quintas espalas! ¡No! ¡Salta más alto, Ana! ¡Bájalo ahí! ¡Fuerza! ¡Sí! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Arriba! ¡Bájalo ahí! 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 ¡Bájalo ahí!